Neri pasó la noche 4, pero en la noche 5 todo se saldría de control. El personal había descubierto a Rat en la sala de almacenamiento del local. Esto se debía a que Rat había escapado de la fábrica tras asesinar a los niños desaparecidos, que ahora sus almas estaban dentro de Candy y Cindy con la máquina de asamblaje. Después asesinó a los tres guardias, que ahora sus almas poseían a Chester Pinguin, y el último ya antes mencionado, a Blanc, ya que quería seguir matando. Emil se enteró de esto, y para que Mery no pensara de que Rat había aparecido en el local de la nada, le dijo que supuestamente la sala donde Rat estaba no era de uso alguno, más allá de una de almacenamiento. Pero eso no era todo. Cuando Emil se fue, Rat le dio un mensaje macabro a Mary, diciéndole que iba por ella y la mataría. Tendremos dos mensajes. Tendremos dos mensajes. Hola, ¿cómo estás? Sorry, tengo un montón de aquí. Bueno, tengo un último último shale. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.